Este video del Papa Francisco ha creado interrogantes entre creyentes y no creyentes hasta volverse viral. El pontífice luce sumamente incómodo mientras retira su mano de cada uno de los fieles que intentan besar su anillo en el santuario de Loreto de Italia. Para los más críticos del pontificado es una prueba más de que Francisco no ama a la gente. Otras voces, como la revista Vida Nueva, quieren mostrar que rechaza las formalidades y que quiere ser tratado sin ostentación como un religioso más. Sin embargo, al Papa argentino le gusta el contacto con la gente, pues cada semana da apretones de manos, se deja abrazar, tomar selfies y se le ve conversar con las personas. El miércoles, tras rendir homenaje a una monja misionera italiana de 85 años de edad que ayudó a salvar a 3.000 bebés de África, aceptó gentilmente un beso en su anillo y a su vez besó a la monja en cada mejilla. Gracias. 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 Gracias.